Muy buenas tardes, bienvenidos a DPS Televisión, aquí en Nuestros Ventes a España, a través del canal internacional y a través de las redes sociales de Google+, Facebook y la página web de DPSTelevisión.blocesco.com Vamos a ver aquí en esta casa, a partir de ya de las 8 y cuarto de la tarde, una ofrenda que va a estar dedicada a San Juan, algo nunca visto hasta ahora en DPS Televisión y que estará protagonizado por la agrupación folclórica Alfa Guara y con su parranda también. Y por supuesto también estaremos en una cena canaria que estaremos también pasándonos por todas y cada una de las mesas que están distribuidas en la Plaza de San Juan para disfrutar de una buena comida canaria como se debe. Y todos, como ven aquí, vamos a hacer un barrido especial, todos están ataviados con traje típico. Y nosotros también se lo vamos a contar aquí en DPS Televisión. Pueden interactuar con nosotros a través de un hashtag que les hemos facilitado para esta retransmisión, esejuan2016peyana. Y además aparece en la esquina superior derecha de sus pantallas. Bueno, estamos a punto de... Estas son unas ofrendas que nunca se habían hecho hasta ahora en la historia de Punta Llana. Y mientras tanto les vamos a presentar cómo está engalanado San Juan este año. Si ustedes se fijan, están engalanados con varios pétalos de rosas, varios pétalos de color rosa y sobre todo también hechas gruesas de color verde y también, por supuesto, el trigo de Punta Llana. Un santo que tiene un engalan muy especial y, como les decía, y como les he venido diciendo, son unas fiestas muy especiales que no pararemos de disfrutar con todos ustedes. Y además una ofrenda que, y esta ofrenda la va a presidir el señor cura párroco, don Orián Andrés Azcara de Acosta, que está por aquí, distribuido. Y después, pues con todas las personas distribuidas aquí por el traje típico. Vamos a llamar a la parranda Alfaguara, a la agrupación folclórica Alfaguara en esta ocasión, para estar con ellos y, por supuesto, que vengan ya hasta aquí para comenzar ese baile de magos que se le va a hacer en honor a San Juan. Hasta ahora, no se vayan. awaitan su retención. Niña, 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 niña. Niña, 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 niña. ¡Vamos, vamos, caminando, chico! ¡Vamos, vamos, caminando, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. Ah, por lo de... Pues aquí llegan ya, aquí llegan ya los fantásticos niños con ese baile de magos, con las ofrendas. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, todavía no. Esperamos. Pero pueden hacerse aquí alrededor. San Juan les da la bienvenida a todos aquellos que vienen con gran alegría y con gran ilusión a entregar sus ofrendas. ¡Qué bonito esto de venir y acordarnos de traerle el regalo a San Juan! San Juan cumple años el día 24 y cada vez que alguien cumple le damos un regalo. Pues hoy de manera especial han hecho este acto para darle el regalo de cumple a San Juan. Y vamos a escuchar primero la palabra de Dios que es la que nos ilumina para entender qué es lo que estamos haciendo. Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo diciendo Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que emanan en el monte, y llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higuera y granado, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tazado el pan, en que no carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas, de cuyos montes sacarás cobre, entonces comerás hasta hartarte, y bendecirás al Señor, tu Dios, por la tierra buena que te ha dado. Pero cuidado, no te olvides del Señor, tu Dios, siendo infiel a los preceptos, mandatos y decretos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas hasta hartarte, cuando te edifiques casas hermosas y las habites, cuando críes tus reces y ovejas, aumenten tu plata y tu oro, y abundes de todo, te vuelvas engreído y te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres, para afligirte y probarte, para hacerte el bien al final. Y no digas, por mi fuerza y el poder de mi brazo, he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor, tu Dios, que es Él quien te da la fuerza para crearte estas riquezas, y así mantiene la promesa que hizo a tus padres, como lo hace hoy. Palabra de Dios. Al Dios de la vida que nos lo ha regalado todo, venimos nosotros aquí a los pies de San Juan a presentar nuestras ofrendas. Esto es un signo, la que los niños han traído sus ofrendas, pero todo Punta Llana tenemos nuestra ofrenda en el corazón, y del corazón hacemos nuestra ofrenda. Esta ofrenda representa a todo el pueblo de Punta Llana, que con el corazón entregamos nuestra ofrenda. Vamos. 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 Ahí está. Momento directo, momento que están viendo los espectadores, televes, televisiones, entrega de las ofrendas. Y ahí están ya. Y ahora entra la agrupación Folclórica Alfaguara. yo creo que tenemos dos escuelos. Hay que hacer preguntas. Ha 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 ha. Hay que hacer preguntas. Y van a bailar en torno a San Juan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mírense pa'caccia María, mírense pa'allante, que el chiquito más que venía, se lo convierte. Mírense pa'caccia María, mírense pa'allante, que el chiquito más que venía, se lo convierte. Mírense pa'caccia María, mírense pa'allante, que el chiquito más que venía, se lo convierte. Mírense pa'allante, que el chiquito más que venía, se lo convierte. Vamos a hacer historia, y estas cosas hay que seguirlas haciendo. Vamos a terminar con la bendición. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo defienda sobre vosotros. Muchas gracias a todos, se les agradece, y vámonos a bailar, y a comer. ¡Viva San Juan Bautista! 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 Si el agua estuviera turbia, si el agua estuviera turbia, un año no vivirá. ¡Viva San Bautista! En la noche de San Juan, vos que canta tempranera, vos que canta tempranera, a tu amor lo nombrarás. Salte niña saltarera, fuego del Señor San Juan, la que no te salte el fuego, soltera que te darás. La 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 la, la 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 la, la 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 Bien señores, el ambiente como podéis comprobar justo en esta carpa para la fiesta que se ha instalado exclusivamente para ello, pues ya hay un hervidero de fiesta impresionante, gracias a la Parral Namastiche nos vamos a acercar in situ en todas las mesas para saber qué es lo que están degustando y sobre todo cómo se lo están pasando en un día tan especial como este, el día típico en Punta Llana, un día típico único que nunca jamás se ha visto aquí en DPS Televisión. Me vais a acompañar y vamos a ver cómo se lo pasa la Parral Namastiche. No, 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 no Vamos a aprovechar en este momento que estamos aquí la cena canaria, una cena que nunca antes había vivido en DPS Televisión. ¿Cómo os lo estáis pasando? ¡Maravilla! ¡Muy bien! ¡Genial! Un logro de la comisión de fiestas, el hecho de haber organizado este año por primera vez una parranda canaria con la gente hasta vía atípico, manancioso y como no, con la parranda, con la música de nuestra tierra. ¡Claro que sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!